Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV, episodio tercero de PKG Retro en PS3. En este episodio combinamos elementos de las dos entregas anteriores. Veremos uno de los títulos más emblemáticos y adictivos de los clásicos del arcade. Space Invader Extreme remasterizado por primera vez en PKG para la Playstation 3. ¿Recuerdan esas versiones antiguas con los alienígenas pixelados? Pues hoy venimos actualizados con una versión renovada. Con un toque musical que nos recuerda un poco al DJ Max, pero sin perder la esencia de los clásicos de arcade. Pero, ¿por qué deberíamos tener este clásico en nuestra colección? Vean, sencillo señores. Esta versión, por más que la hemos buscado, no la habíamos encontrado. Por lo tanto, no se había remasterizado nunca para la Playstation 3. Y además es curioso porque esta entrega es el 30 aniversario de la saga. Por lo que ya con esto, por explicárselo muy brevemente, ya se desmarca de toda la gama. Y desde ya, sin publicidad, sin nada, de descarga directa, les quedan los comentarios y les queda en la descripción por enlace de Mediafire. Pero les invitamos un poco más a que se queden a ver curiosidades, características únicas del motor de juego y su exclusividad en el mercado. Gente del barrio, no se lo pierdan y apóyennos con un like. Compartan con la comunidad de PS3 y los fanáticos. Y por supuesto, suscríbanse si aún no lo están. ¡Comencemos! Lanzado inicialmente para la PSP, Space Invaders Extreme celebra el 30 aniversario del título original de 1978 a 2008. Esta versión de PS3 utiliza un motor de juego actualizado que se aprovecha al máximo el hardware de toda nuestra consola. Brindando gráficos en mejor definición, efectos visuales deslumbrantes y una jugabilidad fluida. Las mejoras no solo son estéticas, la música y los efectos de sonido también han recibido una actualización significativa. Haciendo que cada partida sea una experiencia más sensorial y mucho más completa. Uno de los puntos más curiosos de Space Invaders Extreme es que es una mezcla perfecta entre lo clásico y lo moderno. Estéticamente hablando, mantiene la esencia de los invasores alienígenas descendiendo en oleadas. Pero añade nuevos desafíos, power ups y jefes de nivel que ponen a prueba incluso a los jugadores más veteranos. Cada nivel está diseñado para mantenerte al borde de tu asiento. Con patrones de ataque impredecibles y una dificultad creciente. Además, Space Invaders Extreme remasterizado en PS3 nunca antes se había convertido en archivo PKG. Y esto no solo amplía la rejugabilidad, sino que también nos permite jugar de una manera mucho más cómoda en una pantalla bastante más grande. Así compararemos mejor las puntuaciones y no se nos escapará nada. A la vez que demostramos quién es el verdadero maestro de los Space Invaders. Así que si son fanáticos de los clásicos del arcade, aquí les dejamos una pedazo de joya digna de su colección. Porque a la vez nos mezcla el flow del pasado con tecnologías modernas. Pues ahora pienso montar mi propio parque de atracciones, con casinos y forcias. Space Invaders Extreme es una opción ya disponible en PS3, PKG, para todos ustedes. Y por supuesto, gratis, 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 como todas nuestras entregas. No se olviden, si pagaron por esto, fueron estafados. Además, muchachos, por mucho que digan de que si van a cerrar la Playstation Network, ¿qué más da? Si al final descargas el juego por Mediafire u otros servidores en PKG, lo montas con Ultiman, con Webman, con lo que sea, y listo. Porque muchachos, la comunidad de PS3, mientras sigamos aquí, será eterna. Y sí, sabemos que muchos de ustedes nos comentan, trae este juego, trae el otro, pero es que hay pequeños problemas a la hora de la remasterización. Y la mayoría de todo esto, lo más triste es que muchos juegos de PS2 y PSP no se pueden remasterizar. Por convertirlo, los conviertes, pero se queda la pantalla en negro y ya no funciona. Y recuerden, si están agradecidos, apoyen esta sección, para que siga teniendo más visitas y sigamos apoyando a la comunidad de la PS3. Hablen a sus panitas de nosotros y nuestro contenido variado. Y ahora, gente del barrio, nos retiramos, pero pronto les caemos con más. Hasta la próxima. Invasores del barrio, nos fuimos. Y señores, llegó el momento del testeo. Vamos a probarlo. Vamos a echar una partida rápida para que vean el toque musical que les decíamos de lo del DJ Max con el arcade. Sienten que cuando dispara se acopla el ritmo. Y es que es esto aún lo que lo hacen más adictivo. Y ahora, señores, ustedes pueden disfrutarlo también. Y con esto nos retiramos, gente del barrio, pero les caemos muy pronto. Un saludo a todos.